¿Qué pasa si el cármelo perdón no está 100% finalizado? ¿Qué pasa si el cármelo perdón no está 100% finalizado? ¿Qué pasa si el cármelo perdón no está 100% finalizado? ¿Qué pasa si el cármelo perdón no está 100% finalizado? ¿Qué pasa si el cármelo perdón no está 100% finalizado? ¿Qué pasa si el cármelo perdón no está 100% finalizado? ¿Qué pasa si el cármelo perdón no está 100% finalizado?